Este lunes 20 de agosto regresamos a la escuela. La Regional 09 invita a toda la comunidad educativa a integrarse a las labores de este nuevo año escolar 2018-2019. Padres, madres, tutores, maestros y estudiantes, es hora de seguir motivando a la semilla del saber. El primer día es tan importante como los demás. Volvamos a la escuela con el entusiasmo y la alegría propia de la actividad educativa. Trabajemos juntos para que sea un año más de avance en el proceso que envuelve la revolución educativa que estamos viviendo. Recuerden, la educación es un compromiso de todos y de todas.